...conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. ¡Gracias por ver! ...en casi toda América Latina, Panamá creo que es el único país, y aquí en Estados Unidos, Panamá creo que es el único país que no celebra el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, sino que lo celebra el 8 de diciembre, pero estamos en América Latina todos unidos en esta celebración, igual que en Estados Unidos, en Europa también se celebra el Día de la Madre en algunos países el segundo domingo de mayo. ...como hacemos todas las cosas aquí en Agárrate, vamos a tocar el tema de las madres desde todos los puntos de vista, vamos a comenzar con algo que se ha hecho viral en las redes y que tiene que ver con el carácter de la madre. Yo diría que esto que vamos a mostrar hoy y que ocurrió en las protestas de Baltimore, y que lo vamos a mostrar para recordarlo porque se ha hecho viral en las redes, es cómo deberíamos ser las madres para formar hombres y mujeres de bien. ...esa madre de Baltimore que por las orejas se llevó al hijo en medio de este caos que se armó por la protesta por el asesinato de un joven afroamericano. Las protestas que realmente no fueron consideradas tales y ni justas, pues terminaron en saqueos y en vandalismo. Vamos a ver esas imágenes que le han dado la vuelta al mundo. Esa madre identificó al hijo a pesar de que estaba encapuchado y ahí fue y lo buscó y lo reprendió. Hay otras madres, las madres que no deberían ser. Esas niñas que salen embarazadas y que acaban con esto, con lo que es su niñez, la interrumpen abruptamente. Hay un caso en específico que está causando escándalo y revuelo en el mundo entero. El caso de Paraguay de la niña de 10 años que ha salido embarazada y hay incluso normas de Paraguay que impiden que aborte. Hay un tema incluso de salud en esto porque sus órganos no están formados. Antes de presentar a la especialista que tenemos el día de hoy para tocar todos estos temas, vamos a ver un sonido que muestra algo de lo que está ocurriendo con esta muchachita de apenas 10 años que está embarazada. Solo tiene 10 años y está embarazada. Violada por este hombre su padrastro, la pequeña ni siquiera sabía lo que le ocurría. Su madre la llevó al médico y confirmó sus sospechas. El presunto violador ha huido y la niña ha sido obligada a continuar con el embarazo. El gobierno paraguayo no cede, insiste en que debe cumplir con la constitución que garantiza el derecho a la vida. Eso significa que esta niña tiene que estar atendida, es responsabilidad del Estado su atención y controlada durante todo el proceso de su embarazo. Aunque distintas organizaciones le recuerdan este artículo. Tenemos en el artículo 109 del Código Penal que habla de la interrupción del embarazo en caso de riesgo de vida a la mujer. Con esa corta edad y solo 34 kilos de peso, distintas ONGs creen que hay razones más que suficientes. Por eso han lanzado esta campaña. Para presionar al gobierno, el vocalista del popular grupo latinoamericano Calle 13 lanzaba este tuit. Pedía que se dejara abortar a la menor. La niña se enfrenta a su quinto mes de embarazo con su madre en la cárcel, acusada de descuidarla, aunque el año pasado denunció hasta cuatro veces los abusos que sufría su hija. Nadie intentó pararlos. En ese país anualmente 20.000 niñas y adolescentes se convierten en madres. Y lo más preocupante, la mayoría son víctimas de violación en su propio entorno familiar. Bueno, un caso que no es único, lamentablemente. Geisha Menéndez, ella es psicólogo clínico especialista en temas de las niñas y de la adolescencia. Especialista del tema, está con nosotros el día de hoy. Gracias, Geisha, por estar aquí. Gracias por invitarme. Geisha, este drama que estamos viendo, bueno, que quizás está sorprendiendo al mundo con este caso de la niña de 10 años, pero esto a mí me consta, en Venezuela yo recuerdo hace casi 20 años, cubrí el caso de una niña de 13 años, que también fue un escándalo en Venezuela, pero se está repitiendo, sobre todo en los países más pobres, ¿no? Exactamente. Y donde hay este tipo de problemas, ¿cuál es el drama alrededor de este tema de una niña de 10 años que salga embarazada? Bueno, yo creo que ahí tenemos dos puntos, ¿no?, que son importantes de hablar. Uno es que usualmente las niñas que salen embarazadas a esa temprana edad son producto de un caso de violación, de abuso sexual. Sabemos que los casos de violación usualmente son producidos por personas familiares para esos niños. Entonces, eso es algo bien importante que tenemos que tener en mente para poder proteger a nuestros niños. Por otro lado, también tenemos que los niños o las muchachas, ¿no?, las niñas que salen embarazadas a tan temprana edad, por lo general tienen varios factores psicológicos que les pudiera afectar. Por ejemplo, no están preparadas de un nivel cognitivo, de un nivel de madurez emocional para ellas poder entender o llevar a cabo lo que significa ser mamá, ¿no?, la responsabilidad de ser mamá. Por lo general, no son solamente las niñas las que están en riesgo, sino ¿qué sucede con esos bebés después que nacen? Exactamente. De unas mamás que no están preparadas para eso. Y además perturbadas, ¿no?, por el tema del abuso y este caso que dice que se había denunciado en diferentes oportunidades en la violación del padrastro y no se había hecho nada, ¿no? Exactamente. Eso, la parte de la violación ya causa un trauma para esa niña, le puede afectar su autoestima, le puede traer confusión, es como un evento que la niña está expuesta, que no está preparada para lidiar con eso. ¿Qué es lo más recomendable en este caso, Geisha, el aborto o que la niña avance con el embarazo? Bueno, desde el punto de vista psicológico, en realidad esa niña no está preparada para llevar a cabo ese embarazo. En uno de los casos yo estuve leyendo que aparte de todo la niña hasta está creándose ciertas fantasías de que, de poder hacer un hogar, ¿no?, con el violador. Es decir, que nos demuestra un poquito también de la falta de comprensión, de las consecuencias de lo que está sucediendo. Es decir, que psicológicamente no es lo más razonable que nosotros recomendemos que una niña proceda con ese embarazo. Incluso desde el punto de vista ginecológico, los especialistas han dicho, esa niña no tiene sus órganos todavía formados, quizás no tiene ni siquiera un año de haberse desarrollado, de haber tenido su primera menstruación. Geisha, ¿cuál es el papel de las madres de este tipo de niñas? Porque ahí hay una falta de vigilancia o hay una complicidad con la persona que abusa, ¿no? Correcto. Bueno, hay veces no necesariamente hay complicidad, simplemente las mamás ignoran lo que está sucediendo. Hay veces cuando se enteran de lo que está sucediendo porque la niña lo dice, hay falta de credibilidad. Hay veces porque no les cuesta aceptar lo que está sucediendo. O hay veces toman la posición de proteger a su compañero o al adulto que está abusando de esa niña. Pero en ese caso, y yo no sé si tú me puedes responder esto, o sea, yo creo que no hay un amor más grande que el conociente por los hijos, ¿no? Correcto. Yo creo que, o sea, yo no podría amar a nadie como amo a mi hija, con esa intensidad y con... ¿Y cómo es posible que haya para esas madres un amor por encima de eso, del ser que salió de ti? Es muy difícil de comprender, pero hay veces sucede y también sucede y sabemos que los patrones de abuso van pasando de generación en generación. O sea, posiblemente muchas veces las niñas que son abusadas vienen de mamás que también fueron abusadas. Hogares disfuncionales. Hogares disfuncionales. O sea, ¿y les parece lo normal? ¿Les llega a parecer que esto es normal? Puede llegar a parecer lo normal o puede que ellas no quieran aceptar eso, ¿no? ¿Ocurren estos casos solamente en los países subdesarrollados, en los países más pobres? No, esos casos los vemos que ocurren acá en los Estados Unidos. Es algo que estamos bien consciente de que ocurre con demasiada frecuencia hay veces. Tenemos que como padres tener varias cosas. Uno es ser vigilantes, poder supervisar a nuestros hijos, estar al tanto de lo que están haciendo. Creerles cuando vienen y nos hacen preguntas, poder escuchar lo que nos están preguntando y tratar de estar ahí para ellos. Los niños de tan temprana edad por lo general no crean este tipo de historia hacia un abuso. No las inventan. No, esto no es un invento. No son capaces de eso. Fíjate que el viernes me llamó la atención, Geisha, me imagino que tú también viste la noticia. Aquí hubo un caso en Miami que, bueno, conmocionó a toda la comunidad porque es una niña de 17 años que apareció quemada en un contenedor de basura. Hace siete meses exactamente. De hecho, la madre era conocida por lo menos por la comunidad venezolana porque trabajaba en un restaurante venezolano y eso. Bueno, se decía que era el noviecito que tenía, la muchacha de 17 años, no fue el noviecito o el muchacho que se le veía cerca. Resulta que la policía dio el viernes una rueda de prensa para explicar la resolución del caso. Resulta que la niña de 17 años estaba saliendo con un hombre de 64 años hace dos años y la mamá no tenía idea de esto. ¿Cómo una madre puede no darse cuenta de una cosa tan absurda como una relación de 17 años con 64 y además él le proveía drogas a la jovencita? Y cómo ella pudo esconderle eso de la mamá. Yo le digo, una de las cosas que yo creo que hay veces sucede es que depositamos demasiada confianza en nuestros hijos y los exponemos a situaciones que todavía ellos no están preparados, es decir, challenges, ¿no? ¿Crees que hay que vigilarlos? Al regreso vamos a hablar de eso, hasta dónde puede llegar la vigilancia de una madre con los hijos. Al regreso seguimos hablando con Geisha Menéndez sobre este tema, que esto es el día de la madre. Para eso estamos la madre, que además generalmente somos madre y padre, ¿no? En la mayoría de los casos. Ya regresamos con Geisha Menéndez. Regresamos con Agárrate, estamos haciendo un programa especial porque ayer se celebró el día de la madre. Estamos con Geisha Menéndez, que es psicólogo clínico especialista en niños y adolescentes. ¿Hasta dónde una madre tiene derecho a vigilar a los hijos? La cosa no es tan solo vigilar, supervisar, pero también tener una comunicación abierta con nuestros hijos. Tenemos que darle la confianza para que ellos puedan ser receptivos a nuestros consejos y para nosotros también entender mejor qué es lo que está pasando por la mente de ellos, cuáles son los asuntos con que ellos están lidiando, sobre todo en la adolescencia. Hay veces los papás que se sienten incómodos, las mamás, ¿no? En conversar ciertos temas con sus adolescentes, como es el sexo. Y el evitar esa conversación no significa de que no existe. Claro, pero a veces también a los hijos, son los hijos los que tienen el tabú, porque dicen, bueno, ¿cómo voy a hablar yo este tema con mi mamá? Es mi mamá, ¿no? Bueno, pero de igual manera, poco a poco yo creo que es importante que le demos la oportunidad, le abramos la puerta, le dejemos saber que con nosotros pueden conversar sobre eso, que no es un tema tabú para nosotros. Claro, hay veces nos sentimos incómodos hablando de ese tema, no sabemos cómo iniciar el tema, no sabemos qué decirle a nuestros hijos. Por eso es importante que también nosotros nos preparemos primero. Pero el tema de la comunicación es bien importante y el impacto que podemos tener nosotros los padres en la vida de un adolescente es bien importante. Hay veces pensamos, no, está muy rebelde, no me quiere escuchar, él no quiere hablar conmigo, le he tratado de hablar del tema, pero me evade. Pero de igual manera sabemos que la comunicación y la relación que establecemos con los adolescentes es algo que tiene un impacto bien grande en la vida de ellos y que sí nos escuchan. Hay veces parece que no. Sí, pero hay un tema de la adolescencia que, bueno, es difícil de enfrentar, ¿no? Yo creo que es lo más difícil de enfrentar en los hijos. Ayer hablaba con un amigo mío que me decía, es que la mía simplemente no me habla, no me dirige la palabra, no se comunica conmigo. O sea, es su forma como de decir, no quiero nada con esta familia o estoy rebelde o estoy pasando por este mal momento que es la adolescencia, ¿no? Correcto. Qué complicado porque si hablan y se expresan es mucho más fácil, pero cuando simplemente el niño o el adolescente pone un bloqueo y dice, no compreso con nadie. Sí, es más, se hace mucho más difícil, ¿no? Esa conexión que necesitamos tener en esos momentos. Es algo que yo creo que podemos ir desarrollando desde que son más pequeños. También estar envueltos en la vida de ellos, en la vida social de ellos, con las amistades, qué grupo de amigos tienen, darle la bienvenida a esas amistades para que se sientan cómodos, trayéndolos a casa, explicándoles el porqué de ciertas reglas que queremos implementar con ellos, explicándoles los momentos que pudieran, o las cosas que ellos a lo mejor quieren hacer que son peligrosas, dónde está el peligro, cuáles son las razones por las cuales tenemos ciertas reglas en casa, que no le dejamos hacer ciertas cosas. Eso es importante. Este tema que conversábamos antes del programa, los dos extremos, hablamos de las niñitas que salen embarazadas y que, bueno, lo inconveniente que es, pero también de cómo las mujeres hoy en día, que son profesionales, somos profesionales, que exitosas además, que somos cabezas de empresas importantes, etcétera. ¿Cómo vamos dejando y dejando y dejando la hora de la maternidad y cuando nos venimos a dar cuenta ya no podemos ser madres, ¿no? Eso es cierto y lo estamos viendo con mucha más frecuencia hoy en día, donde la mujer está poniendo como prioridad el poder tener una carrera universitaria, el poder después implementarse o funcionar dentro de su medio profesional y le están dando más prioridad a eso. Y entonces después sucede que la maternidad la ponen como segunda prioridad o simplemente están buscando ese momento ideal para poder entonces llevar a cabo esa responsabilidad. El problema es que el momento ideal no existe. Sí, nunca es el momento ideal. Correcto. Definitivamente, por lo menos para tener un hijo, porque es tan complicada la maternidad, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Correcto. Lo otro que yo a veces me angustio mucho cuando veo una madre, una mujer de 40, 45 años teniendo su primer hijo, porque realmente yo creo que la naturaleza es sabia, se necesita juventud para levantarlo sobre todo al principio, que es tan complicado, ¿no? Es cierto. Lo que pasa es que con más edad tenemos más madurez, tenemos más comprensión, tenemos mejor comprensión de las consecuencias de ciertas decisiones que tomamos y eso influye en la manera en que criamos a nuestros hijos. Hay veces cuando somos, depende, hay veces cuando somos mamás mayores, pues entonces tendemos a ser sobreprotectoras, porque estamos más conscientes de ciertos peligros, que cuando somos jóvenes no lo consideramos así. Sí, somos un poco más irresponsables. En el siguiente segmento, en la siguiente parte del programa, ya vamos a tocar un tema bien doloroso, se trata de las madres que no pudieron ser. Un caso en Venezuela que ha sido muy doloroso, de una joven que estaba embarazada y fue asesinada en medio de una protesta, ¿no? Y su madre no ha dejado de luchar desde el día que murió su hija para que se haga justicia y para que el crimen llegue a resolución final, se sabe quién disparó y todavía no la han capturado. Y ella no deja el tema un solo día, no permite que se olvide el tema, ¿no? Estas pérdidas, porque llegamos y nos desarrollamos en la vida sabiendo que a los padres los enterraremos, pero jamás a los hijos, ¿no? ¿Se supera la pérdida de un hijo en algún momento? ¿Se puede superar eso, ese dolor? Yo creo que el dolor sí se puede superar. Nunca se puede olvidar. La pérdida de un hijo es una de las pérdidas más dolorosas para los padres, para una mamá. Es algo que toma muchísimo tiempo. Toma mucho tiempo, toma mucho apoyo, ayuda y es bien doloroso. Y en el caso que estás hablando, todavía peor, porque es algo tan imprevisto, fue algo tan traumático, que me imagino que la mamá lo que está tratando de hacer es de ajustarse o lidiar con esa realidad, tratando de hacer algo que ella sienta que tiene control para poder aceptar esa pérdida que es irremediable. Eso te iba a preguntar, no puede ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, es el mismo dolor, pero la curación final no puede ser la misma cuando es un crimen, cuando es alguien que asesina a tu hijo cuando es producto de una enfermedad. O sea, que es otro el que decide que tu hijo muera, ¿no? Y en Venezuela tenemos madres geishas que han perdido hasta dos hijos por la inseguridad. Les matan a dos hijos, les matan a tres y las ves permanentemente yendo a enterrar a los hijos porque les dispararon, porque los asaltaron, etcétera, ¿no? Y es un dolor que se va llevando. Yo digo que esas energías hasta se van acumulando, ¿no? Es cierto. Y cuesta muchísimo trabajo que ellas puedan, me imagino, lidiar con todo ese dolor porque es un dolor bien profundo, es algo que es completamente innecesario. No, es una muerte imprevista y una muerte innecesaria. Y eso complica todavía más el proceso del duelo, obviamente. Bueno, Geisha, muchísimas gracias por haber venido para el programa. En la siguiente parte vamos a tocar este tema tan doloroso, el tema también de las madres de los presos políticos, las esposas de los presos políticos en Venezuela y, bueno, en Cuba, lo hemos visto todas las cubanas. Y son, bueno, ese dolor de ver a tu hijo encerrado sin que haya cometido ningún crimen, sino que haya pensado diferente, ¿no? Esas son las otras madres a las que hoy vamos a homenajear. Gracias, Geisha, por haber estado aquí con nosotros. Al regreso vamos a hablar con la señora Manuela Pérez, la madre de Adriana Urquiola, esa joven venezolana que fue asesinada en medio de una protesta de la que no participaba, estaba solamente pasando por ahí, el criminal está identificado y no hay forma de que lo capturen, está protegido por el gobierno venezolano y la madre, Manuela Pérez, no ha dejado de luchar ni un solo momento por que se haga justicia en el crimen de su hija. Ya regresamos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. El 23 de marzo del año 2014, el año pasado, una joven venezolana, Adriana Urquiola, ella era intérprete de sordomudos, interpretaba el lenguaje de los sordomudos, que trabajaba en un canal de televisión en Venezuela, fue asesinada cuando iba pasando por una de las protestas que se estaban dando en ese momento en Venezuela. Estaba embarazada Adriana Urquiola y, bueno, por supuesto no pudo ser madre. Y este caso ya ha cumplido más de un año, se sabe quién asesinó a Adriana Urquiola y a su bebé. Fue un criminal, pero de bastante data y de bastante mala reputación, llamado Johnny Bolívar, que ahí lo tienen ustedes en esa imagen, Johnny Bolívar, que está siendo protegido, ha sido protegido y fue protegido antes del crimen, de este crimen de Adriana Urquiola por el gobierno venezolano. Una periodista venezolana, Jenny Oropesa, periodista de sucesos con muchísima experiencia en esta fuente, en la fuente policial, cubrió el caso desde el comienzo y sobre todo se fue hacia atrás, como hace un buen periodista, investigó realmente quién era o quién es este criminal. Buenas noches, Jenny. Gracias por estar aquí con nosotros para recordar este crimen. Además, que no es que sea el único, pero ha sido emblemático por todas las implicaciones que ha tenido en el sentido de la protección al criminal, de cómo ocurrieron los hechos y que hace ya más de un año y todavía este asesino no ha sido detenido por las policías venezolanas. Cuéntanos, para quienes en América Latina no conocen el caso, cómo ocurrieron los hechos, Jenny. Ok, fíjate, se realizaba una protesta exactamente en los nuevos teques. Entonces, un grupo de jóvenes a eso de las siete de la noche aproximadamente decidió cerrar el acceso, pues era lo que llamaron las guarimbas, estaban en su pleno apogeo y quedan la calle en ambos sentidos completamente trancada por barricadas que habían colocado estas personas que protestaban. Adriana Urquiola llegaba a realizar algunas compras dentro de una camioneta por puestos junto a su esposo, Adrián. En ese instante, pues la camioneta, como no puede pasar la barricada, los pasajeros deciden bajarse de la unidad de transporte público para cruzar en la calle. De un transporte público, ¿no, Jenny? En ese momento, pues estaba llegando, como todos conocemos, Johnny Bolívar. Llegaba de Carabobo, iba camino a su casa en San Antonio de los Altos, había festejado dos días antes de su cumpleaños y, bueno, él discute con estas personas porque tenían cerrada la calle. En esa discusión, él pide, exige que se le abriera el paso, pues los manifestantes niegan esta situación, es cuando él se devuelve a su camioneta, saca un arma de fuego y comienza a disparar. Este, pues, uno de estos disparos impactó en la cabeza, lamentablemente, de la intérprete de señas Adriana Urquiola, quien tenía siete meses de gestación y muere casi de inmediato. Lo cumbre de esto, Patricia, es como tú misma lo señalaste, es que Johnny Bolívar tenía una data bien amplia de delitos cometidos, ¿no? Incluso no tenía por qué estar en la calle. Él tenía una sentencia prácticamente de 30 años, llegó, la apeló y llegó a 25 años y siete meses. Y sale en libertad, tenía que salir en el 2030, sin embargo, sale en libertad en el 2011 por un beneficio, tengo entendido, que ni siquiera está en la ley, estaba en un borrador de la Gaceta, para la Gaceta, que se iba a realizar en Gaceta, que se llama Beneficio de Confianza Tutelada, ¿no? Hasta el momento, pues, no hemos podido saber quién firma este beneficio. Pero esta persona, no solo eso, sino que trabajaba para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, aparte de trabajar para el Ministerio de Servicios Penitenciarios, cortaba una credencial, no a monore, una credencial legítima que lo acreditaba como comisionado de la Policía Nacional Bolivariana y poseía, además, dos teléfonos celulares y un teléfono... ¿Satelital? 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 ¿Satel? ¿Satel? ¿Satelital? investigaciones. Te oyó muy bajo Patricia, no logró escucharte bien. ¿Quién pone en libertad a este asesino que le tocaba salir en el 2030 y salió justo a tiempo para poder matar a esta joven venezolana? Fíjate, eso no lo hemos podido saber. Como te digo, alguien firma ese beneficio de confianza tutelada que es por lo que él sale, logra salir un borrador que ni siquiera es ley, sale con este beneficio, no sabemos quién se lo firma, pero logra la calle y logra la calle con mucha ventaja, porque inclusive pues penetra un ministerio del gobierno y también poseía credenciales de la Policía Nacional Bolivariana inclusive mis investigaciones arrojaron que Johnny Bolívar, luego de cometer este delito él se refugia en su vivienda y con el radio transmisor que poseía de la Policía Nacional Bolivariana escuchó todo lo que las transmisiones que realizaban en ese momento los funcionarios que iban llegando al sitio no conforme con eso él llama por radio y le dice a un funcionario de más bajo rango que acuda en su búsqueda porque él escuchó que habían matado a una mujer esto le dio la ventaja a Johnny Bolívar de llegar a la escena del crimen exactamente cuando los funcionarios estaban en ese momento además él mismo confesó su participación en este hecho al decirle a una periodista del diario Nacional que él fue que él bajó con el arma pero él no pretendía matar a nadie cuestión que no creo yo creo que toda persona que tiene un arma en la mano sabe que la tiene que usar y más él que ya las había usado Jenny pero además tú fuiste amenazada por el propio capitán Bolívar Johnny Bolívar después de que tú publicaste todas las investigaciones te oigo con mucha dificultad ahora dime tú también fuiste amenazada por el capitán Bolívar bueno vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tratar de tener una mejor comunicación con la periodista Jenny Oropesa ya regresamos Agárrate con Patricia Poleo Agárrate con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate estamos con Jenny Oropesa periodista venezolana estamos hablando dedicándole este programa a las madres y en el caso de Adriana Urquiola una joven venezolana que fue asesinada por un individuo llamado Johnny Bolívar que había sido puesto en libertad por las relaciones que mantiene con altos personeros del gobierno él había cometido había sido condenado a 25 años de cárcel debió haber salido en el año 2030 y salió con tiempo suficiente para asesinar a esta joven venezolana Jenny el capitán Bolívar este criminal además que no ha sido capturado y todo el mundo lo ve por cierto que todo el mundo dice que está en Barquisimeto que es una ciudad importante en Venezuela y que está a sus anchas que está protegido dicen que Luis Reyes Reyes que fue gobernador del estado Lara lo protege que lo protege Iris Varela que lo protege el Potro Álvarez que fue también ministro de deportes en Venezuela Jenny a ti también te amenazó este criminal si así fue Patricia este a los exactamente cuando Adriana estaba cumpliendo cinco meses de muerta yo comencé a informar por Twitter que Johnny Bolívar se movía por los caminos verdes entre Venezuela y Colombia esto le molestó rotundamente a Johnny Bolívar el lunes con una persona él me manda una amenaza dice que este si continúo hablando de él pues no lo iba a contar mucho y es cuando yo decido inmediatamente hacerlo público por Twitter y ir a Fiscalía a colocar la denuncia Fiscalía ofrece una protección la cual no se cumplió ni la protección ni la ni los caminos regulares y después recibo una llamada en diciembre informándome que pues que por qué no retiraba eso que estaba abierto esta denuncia porque lamentablemente la Fiscalía no había anunciado que yo tenía una protección y la Policía Nacional Bolivariana la había incumplido bueno Jenny muchísimas gracias nosotros vamos a tratar de comunicarnos ahora con la señora Pérez la mamá de Adriana Urquiola que ha sido una gran luchadora esta señora se ha dedicado a que el crimen de su hija no se olvide y que se haga justicia al regreso vamos a tratar de conversar telefónicamente con la madre de esta joven venezolana que fue asesinada hace un año en Venezuela ya regresamos Agárrate con Patricia Poleo Agárrate con Patricia Poleo Regresamos con Agárrate ya tenemos vía telefónica a la señora Manuela Pérez ella es la madre de esta joven venezolana Adriana Urquiola que fue asesinada el 23 de marzo del 2014 y ella estaba embarazada fue una madre que no pudo llegar a ser madre y que no pudo ver a su hijo nacer y tenemos a esta madre venezolana que no ha dejado de luchar ni un solo día porque el crimen de su hija se haga justicia con el crimen de su hija ¿cómo está señora Pérez? buenas noches gracias buenas noches bueno Adriana que no pudo ser madre he aprendido lo que he usado lo que he sabido he aprendido lo que no podía para volerme en las redes sociales he hecho todas las decisiones necesarias simplemente por haber tenido una cadena de una condena una sentencia de 24 años de presidio no tendría por qué estar en la calle sin embargo estaba cosa que no me ha sido aclarada mi lucha y lo he dicho he insistido no tengo miedo y mi lucha va a ser y me va a llegar el día que yo logre que ese individuo sea capturado sea enjuiciado y de nuevo ir a prisión porque es el deber ser como ciudadana como madre como venezolana y creo que en ello me acompaña mucha gente que me apoya como cualquier otro delito cualquier otro crimen impune también me regreso justicia bueno el viernes fue condenado a 17 años el policía que asesinó a otro jovencito venezolano en medio de una protesta y de alguna forma aunque eso no devuelve no le va a devolver a este niño a su mamá pues me imagino que se siente se debe sentir un alivio cuando se hace justicia y por eso es por lo que usted está luchando me imagino aunque eso no le devuelva a Diana claro es correcto también en una frase que coloqué en la cual decía que la justicia no devuelve vida pero capaz definitivamente sí es como lo dice ¿usted tiene más hijos señora Manuela? tengo una hija mayor pero no está en el país y aún no tengo ningún nieto porque no pido ser Alex Abraham pero estamos allí entre Adriana muy doloroso bueno muchísimas gracias por vernos imagínense para mí lo que puede ser el día de las madres yo le mando mis felicitaciones de corazón a todas las madres de Venezuela mi profunda solidaridad con las madres que están pasando por lo que yo estoy pasando y me aliento a que se continúe en la exigencia ante la justicia venezolana para que se haga el riesgo del viento legal para que cada uno de los culpables sea condenado que no podemos conformarnos con la intimidad que no podemos matar a gente la persona pueda tener el poder que tenga solo el poder de Dios es lo único que está sobre nosotros hay que insistir para que la justicia nos vaya a dar con el favor de Dios muchísimas gracias señora Manuela gracias gracias por habernos atendido gracias bueno gracias a ustedes buenas noches bueno ustedes escucharon este testimonio doloroso este programa también se lo dedico a las madres y a las esposas de los presos políticos en Venezuela que han dado una gran lucha porque se haga justicia y porque el caso de sus esposos de sus hijos de sus hermanos no se ha olvidado un gran trabajo el que ha hecho la mujer venezolana en este sentido me despido hasta mañana Patricia Poleo en Agárrate Opinión Estremecedora